Hola, soy Luis Walmart. Me dará mucho gusto ser considerado como la voz en tus campañas comerciales, promocionales e institucionales. También tengo experiencia en la locución de cabina, conducción de eventos y otras actividades en el ámbito de la comunicación. Localízame en el número telefónico 8320-0541, correo electrónico lwallmark.com y en Facebook como Luis Roberto Walmart Vargas. Enseguida escucharás mi demo. En Movistar descubrimos algo. El árbol de Navidad nos hace mejores. Pásame unas pinzas. Se convierte en un emotivo. Pásame unas pinzas. Un pollo cualquiera. ¡Pum! Ahora es pavo. Y unos animales. Un pesebre. ¡Ah, qué lindo! El árbol es el corazón de la Navidad. Por eso te regalamos un árbol cuando compras un Movistar y recargas 200 pesos. Movistar. Compartida la vida es más. ¡Se achicó tu monedero! En Bodega Urrera lo verás crecer con mi precio bodega. ¡El más bajo de todos! ¡Galletas Emperador 364 gramos! ¡Príncipe Marinela 392 gramos! ¡Oyogur 950 gramos a 20 pesos! ¡Bodega Urrera! ¡La campeona de los precios bajos! De jueves a domingo ven a la expo más divertida. Expo Evento Sésamo. Contrata tu fiesta para 70 invitados por solo 4,999 y te regalamos 4 pases 2015 y 5 invitados gratis. Reserva con mil pesos y llévate un kit de playeras. ¿Para qué? ¡Lasas es amor! Destapa la felicidad con Coca-Cola. Julio Cepeda Jugueterías, el paraíso del juguete. La mejor opción para los Reyes Magos. Te invitamos a la gran venta de juguetes y bicicletas en el Centro de Convenciones de Morelia. Solo hoy, 30% de descuento en la línea Maxi Steel, Monster High, accesorios Barbie y todos los montables eléctricos. Julio Cepeda Jugueterías. Un palacio, un equipo, pasión real. El Palacio Sultante espera este martes, miércoles y jueves cuando los Sultanes de Monterrey enfrenten a los Leones de Yucatán en punto de las 7 de la tarde. Ven y disfruten familia del mejor béisbol, gran ambiente y mucha diversión. Un palacio, un equipo, pasión real. Sultanes es lo de hoy. Boletos disponibles por el Sistema Ticketmaster. ¿Te has dado cuenta que la mayoría de las personas que llamas son de Movistar? Porque ya somos más de 20 millones, casi tantos como los de enfrente. Por eso puedes hablar con más gente a mejor precio. Movistar, como somos más, pagamos menos. Esto es Telefónica. Esto es Movistar. Estoy encantado. Ya no siento indigestión. Con sal de uvas picot me siento aliviado. Burbujita, 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 de la pan de uvas picot. Cuando alguien tiene mala digestión, alentante burbujita entre la acción.